... Yo creo que sí, la verdad es que hasta hoy no sabía muy bien lo que habíamos hecho, pero después de ver el capítulo, creo que sí. Y da como un... ¡ay Dios! Una emoción, un vértigo. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando leíste ese primer guión de la serie? Pues me enganché mucho, con el guión me enganché mucho, pero sé, como ya tiene una experiencia, que muchas veces de lo que está escrito a lo que luego se ve, puede cambiar mucho la cosa. Y esta vez ha sido al revés, ha sido el guión, pero a mí. Pero bueno, mucho mejor. Me ha gustado mucho, la verdad. Y todos son personajes muy completos, pero el tuyo en particular, Raquel, tiene un peso importante, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ella? Pues que es una mujer que es muy buena negociadora, que por eso la han llamado para gestionar esta crisis de Renes, pero que la han llamado creo que en el peor momento de su vida, porque tiene un problema en casa tremendo, personal. Además, por varios lados, porque tiene a su madre, que está empezando a dar indicios de una enfermedad, un ex marido que, vamos, que se divorció por un tema de maltrato, y de repente, en medio de todo eso, que es el cumpleaños de su hija, le llaman porque ha habido un atraco. El atraco de los atracos. Y llega ella, le han dado el mando a organizar y se da cuenta de que allí todo el mundo manda más que ella, que la puentean, que está inteligencia por un lado, están los geos entrando, que ella no ha dado ninguna orden y ya está todo en marcha. Entonces, está un poco defendiendo su lugar. Pero toma el mando, ¿no?, al final. Sí, sí, sí. Sí, al final da el puñetazo encima de la mesa y dice que va a salir, que aquí estoy yo para negociar. Y hay una parte muy bonita, que es que de repente descubre que al otro lado del teléfono hay un negociador que, salvando las distancias, se parece mucho a ella a nivel de que no quiere que haya ninguna víctima. Entonces, se empieza como muy bien la negociación. Y en el proceso de preparación de un personaje tan complejo, ¿qué elemento que has visto que tengas en común con Raquel? En común, pues a nivel de... No sé, es que todos somos humanos, a todos nos ha dado golpes la vida, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que sí que puedes empatizar mucho con ella. Y luego también en el tema de hacerse respetar en el trabajo, pues yo, la verdad, como mujer la entiendo también. Y, ¿qué más? Pues, no sé, también he estado durante 13 años en una serie en el País Vasco haciendo de comisaria. Entonces, me ha tocado un poco cogerle el truco a esto de mandar, que a mí a Itziar se le da fatal. Lo de mandar no se me da muy bien, pero bueno, un poco mantener la autoridad y ponerte en tu sitio. ¿Y cuál es la mayor enseñanza que te llevas de esta serie y de tu personaje? O sea, a lo mejor eso, ¿no? Eso de, oye, hay que mandar un poco, ¿no? Pues, la mayor enseñanza, jo, vaya pregunta. Pues yo creo que hay que confiar un poco en la vida, ¿no? Porque muchas veces yo, cuando trabajas y no ves lo que haces, trabajas un poco por intuición y poniéndote en manos de los directores te entra como una inseguridad de no saber muy bien lo que estás haciendo, pero hay que confiar un poco en la vida. Y hoy, cuando he visto el capítulo, he visto ese trabajo colectivo de todos, pues la verdad que me he sentido bastante bien, la verdad. ¿Y cuál ha sido la secuencia más complicada de rodar o de lo que lleváis grabando? Sí, la más complicada, la primera. Sí, sí, clarísimo. Además está en dos mitades, lo hicimos en dos tiempos, una en Plato y otra en los exteriores y es la primera. Cuando salió un tacón, sale ella del coche, era muy complicada porque era muy coreografiada, se cruzaban de repente una ambulancia, los geos, el texto, después entrar en la carpa, mantener el mismo raccord psicológico de gravedad de lo que está pasando y ponerte a dar órdenes. Eso fue, creo, lo más complicado. Además, era con lo que empezamos, fue lo primero que rodamos, que no nos conocíamos todavía, pero lo he visto y he hecho... Mira, qué espectacular, ¿no? Y por último, pues eso, a los periodistas, yo creo que todos los que estamos aquí nos habéis ganado. Ahora toca que sea la audiencia la que responda, pero si tuvieses que resumir la serie con una frase del guión para vendérsela a la audiencia, ¿cómo sería? Creo que es la que dice el profesor cuando dice que la gente se va a poner de nuestra parte porque no vamos a robar el dinero a nadie y van a pensar, vamos a saltar la fábrica donde se hace el dinero. Y la gente va a pensar, pero cómo no se me ha ocurrido antes a mí. Esa creo que es la frase que define, ¿no? Pues con eso nos quedamos, ¿no? Y a ver cómo responde la audiencia. Yo de verdad, enhorabuena, porque pinta muy bien. Lo que hemos visto es espectacular. A ver qué tal va. Gracias. 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 Gracias.